Y el saludo va para Santiago Díaz y para la familia Martínez Ortega De nuestro amor solo va a quedar un lindo recuerdo Que nunca, nunca, nunca en tu vida vas a olvidar Recordarás siempre aquellas noches y aquellos besos Besos de fuego que siempre te hicieron suspirar No puedo ser lo que tantas veces nos prometimos Medio camino fue el que pudimos no más andar En nuestras vidas pasaron cosas inesperadas Cosas que nunca pensamos que fueran a pasar Y para Saúl Morales, promociones morales Pero ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo terminó, todo terminó Todo entre tú y yo Pero ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo terminó, todo terminó Todo entre tú y yo Oye Rubén, corporativo Díaz Que lo ves, ya lo ves, ya lo ves Y nos quedamos A medio camino Chiquitita Impresionante Impresionante Todo terminó Todo terminó Todo terminó Todo entre tú y yo Pero ahora ya lo ves, ya lo ves, ya lo ves Todo terminó, todo terminó Todo entre tú y yo ¡Gracias!